El congresista Agustín Molina presentó un proyecto de ley que busca tipificar en el Código Penal la figura del delito de posesión de armas de fuego, municiones, artefactos explosivos y celulares en los establecimientos penitenciarios. Las personas privadas de libertad que poseen un teléfono celular o fijo o sus accesorios a la pena privativa es no menor de seis ni mayor de ocho años. Y tenemos el que ingresa o pretende ingresar a un establecimiento penal un arma de fuego, municiones, artefactos explosivos, teléfono celular o fijo o sus accesorios a un establecimiento penitenciario será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. Si el agente es un servidor del Instituto Nacional Penitenciario o de la Policía Nacional del Perú la pena será no menor de diez ni mayor de quince años.